¡Vamos! 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 ¡Sácalo! ¡Eh! ¡Aquí su ayer, ayer! ¡Adiós! ¡Su bien, ¡Uri! ¡Alla! ¡No sale el balón! ¡No sale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos! ¡Se cuentan! ¡Se cuentan! ¡No, no, no! ¡Geco entra! ¡Entra, Diego! ¡No, no, no! ¡No hay nueve jueces! ¡Geco con el 100! ¡¡Geco con el 100! ¡Vaña! ¡Duro! ¡Duro! ¡Se desvino de la caja! ¡Ajá, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Vamos! 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 Estoy grabando Ya lo he escogido Erika ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nunca! ¡No, no, no! ¡Nunca 4! ¡Nunca 4! Vamos, para un avance, ¡Carras palcas! ¡Bien coyotes, bien! ¡Bien, abu! ¡Bien, abu! ¡Bien! 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 Le tocó la nube porque o se me abre o se me abre del otro lado ¿Qué tal las papadas que hicieron? Un poquito más ¡Bien! ¡Vamos, Coyote! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Coyote! 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 ¡Vamos! Anita ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Duro, corto! ¡Duro! ¡Duro, corto! ¡Vámonos! 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 Gracias. ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro! ¡Dajad, Semanaque! ¡O el saco! ¡Gracias! 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 Si hablan, solo si hablan. Si no hablan, nadie va a colmar. Solo si hablan, José, solo si hablan. Si hablan, solo si hablan. Solo 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 si hablan. Solo si hablan. Solo si hablan. Solo si hablan, solo si hablan. Solo si hablan. Solo si hablan. Solo si hablan, solo si hablan. Solo si hablan, solo si hablan. Solo si hablan. Solo si hablan, solo si hablan. 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 ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Otro! ¡Vamos! ¿Me hacen un favor? ¡Bien! ¿Qué o Carlos? ¿Quién o no? Yo estoy aquí en la cancha No, yo estoy con Isabela Yo voy a jugar ahorita con... Yo estoy con Natalia Y yo voy a jugar ahorita el partido ¿Ya? Entonces le dices a Nico que... ¿Tienes forma de comunicarte con él? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, yo lo... Sí, yo estoy acá Yo lo vi a él Yo lo saludo y todo ¡Bien! 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 Bueno, yo le digo ahorita apenas lo vea, bueno Bueno, sí señor ... Sí, sí, sí señor Bueno, bueno pues... Chao Con gusto Chao, chao ¡Condreado! ¡Bien! ¡Tiro! 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 ¡Nicolás Graham! ¡Nicolás Graham! ¡Nico! ¡Nicolás! ¡Nico Graham! ¡Graham! ¡Graham! ¡Nicolás! 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 ¡Nicolás Graham! ¡Nicolás Graham! ¡Nicolás Graham! ¡Diana! ¡Dígale a Nicolás Graham que venga un momentico! ¡Nicolás Graham! ¡Nicolás Graham! ¡Ay! ¡Quiero un minuto! ¿Quién es? Acabo de llamar a tu papá ¿Qué pasa? Que se va conmigo ¿Ella le dijo a mi mamá? Sí, que ya le va a llamar a Nigo Ah Bueno Yo me voy a ir después del Partido de Barbarians ¿De cuál? Del Partido de Barbarians ¿De este? No, de Barbarians Porque a nosotros todavía nos toca... Sí, yo sé O sea, yo me demoro todavía mucho Martín, mira el guaguado Esto es lo que quiere ver durante Mira Mira ¿No? El de la pata Mi mamá, él le mete un milífono ¿Qué? Ah, bueno ¿Qué? ¡Eso! 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 ¿Qué? ¿Qué? Él da la pata Ah, pero está entretenido ¡Soliva! 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 ¡Está cubriendo! ¡No! ¡No, perro! ¡Qué perro! ¡Qué huella! ¡No! ¡No! ¡Eso es batería! ¡No! 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 ¡Rubé! ¡Rubé! ¡No en diez! ¡Ya, calma! ¡No más, y no más! ¡Ya, calma! ¡Ya, calma! ¡Ya, calma! ¡Vamos! 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 Ya tú tú se agro Está rico el biscocho. Come, ahí te me ayudas. Antes que yo vine, me cambio. ¡Que nos va! ¡Shh! 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 ¡Cshh! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí no la coloque, no se busca la basura. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Vamos a correr estas líneas, vamos muchachos. Vamos a correr. Vamos a correr estas líneas. 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 Vamos a correr. Vamos a correr. Y me trae mi maleta. Gracias, mi amor. No, deja el perro, deja el perro porque va a traer mi maleta. Ya sabes cuál es mi maleta, no? Ah? Sí. Ve rápido, mi amor. Ve rápido, que la necesito rápido. Ve rápido, survive las líneas. ¡Gracias! 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 ¡Dale a bailar rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Mato! 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 ¡Señores! ¡Vamos! ¡Mato! 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 ¡Dale, dale! ¡Ezquierda, izquierda! ¡Vamos, vamos, vamos! Nati, venga para que me grabe mientras que yo me cambio. Y usted me trae la ropa. Déjela allá abajo, déjela allá abajo, mi amor. Déjela allá abajo. Pero no me va a botar nada. ¡Venga, Natalia! ¡Venga para que me ayude! Venga. no sabe grabar sigue el balón siempre manténgala en ese zoom oye, sigue el balón bueno, ahí sí toca separarla porque van a patiar graba, graba bien graba, graba, graba graba, 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 graba graba, graba, graba traba, graba, graba graba, graba, graba ¡Gracias! ¡Vamos Álvaro! ¡Vamos Álvaro! ¡Vamos! ¡Quítenlas mejor! ¡Vamos! ¡Vamos señores! ¡Vamos Coyotes! ¡Aguante! ¡Dime que núcleo! ¡Jab like! ¡No hace mucho tiempo musste lo pirata en su cartera. Pero loтории se tuya deben semanisha. ¡No se va a hacer robar mi pincera! ¡CÚSCIONE! ¡Estables, estables! ¡Eso низ 3! ¡ Ralph! ¡Jajos de mi parte sugerir! ¡No leves a favor!!! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¿Ya? A ver, permiso mamá. ¿Grabaste bien? Sí. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. Natalia Natalia, coge el perro Natalia, coge el perro ¡Gracias!